¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me lo extrañé! ¡Vas a ver esto de mi vida encerrado en una cárcel! ¡No! ¡No me lo sabéis! ¡No me lo sabéis! ¡No me lo sabéis! ¡No me lo sabéis! ¡Ay, por qué no me lo sabéis! ¡Tenéis que escapar a vosotros demasiado tarde! ¿Virías? ¡Virías cortarte el camino! ¡Ay, ay! ¡Esto no me queda! ¡Tengo que cerrar sí! ¡No me lo sabéis! ¡No me lo sabéis! ¡Cállate, señor! ¡Es una letra sin cuidado! ¡Ahhh! ¡Armamoso! 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 ¡No sé, no sé! ¡Armita! ¡Me juro que nosotros no queríamos hacerlo! Tomamos los propulsores prestados un ratito y era para jugar, pensábamos devolverlos Nada de esto fue daña Yo sé que usted piensa que soy una terrible influencia pero así debería de separarnos ¡Ya lo sé! Soy un delincuente cadena perfecta ¡Por favor! ¡Que me sentes a esa mañana! ¡Rapunzel! ¡Oh, tu cabello! ¡Oh! ¿Qué dices tu cabello? ¡Ah, pues! ¡Me lo he acordado todo, mamá! Para comenzar a ser quién soy Comencemos con tonterías ¡Ahorita no tenemos una emergencia! ¡Feliz! ¿Por qué mataron a ser hoy? ¡Se acerca a nosotros! ¡¿Qué le estás? Estamos platicando! ¡Toma tus cosas! ¡Vamos a saber! ¿Qué? ¡Que tome tus cosas! Oye, sí, sí! ¡Pero abone! ¡Y qué matará contigo! ¡Llámalo contigo! Bueno, mamá! Pero mamá, los asteroides no cambian de ruta Sí, hija. Este asteroide ha acabado con ciertos de planetas, de estrellas y de satélites. Se dirige hacia nosotros, el super asteroide Pesta. Pesta. Jamás lo había escuchado. Es que es un hombre muy lento, pero la gente lo conoce como Elsa. ¡El Sol! Por eso, tenemos que escaparlo ahora mismo. Una estación no te ha dado la vuelta. Pero entonces, ¿tenemos que ir a arte? ¿Qué? Sí. Sí. Si la estación no alcanzará a dar la vuelta a tiempo, nosotros llegaremos a entrar antes para detenerlo. No, Rapunzel, no. Fíjate que no. Tú no te mandas sola, mi hija. No me intervivas bajo mi estación. Nadie. Me aportas de norte. Bueno, pero es que es la única solución, mamá. Y además, voy contigo, no pasa nada. Este niño no tiene papá, Rapunzel. Escúchame bien, hija. Me importas tú, no tus amigos. Mamá, es que soy un piloto. No, no soy una princesa de cabellos largos como Torres. Ah, soy un piloto. ¿Dijiste? ¿Piloto? No, no dijiste piloto. Mamá, ¿está tú siendo un piloto? No, 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 no. Tú no puedes ser un piloto. No, porque yo soy tu madre. Yo no sabía. No. ¿Sabes qué pasa? Que te has juntado con muchos... con muchos pilotos. Y ellos te han hecho creer que eres igual. No, mamá. Sí, soy un piloto. El día de tener a Isaac. ¡Santas galaxias! ¿Qué hice? ¡Maldime! Fue porque la dejé ver el imperio contraataco. ¡Fue esto! No, mamá. Siempre he sido un piloto. Y siempre lo voy a hacer. Ningún piloto va a vivir bajo mi techo. Es bueno saberlo. Porque me voy de la estación espacial intergaláctica. ¡Rapuce! ¡Rapuce! Escúchame bien. ¡Cálmate! ¡Rapuce! ¡Soy sí, mamá! ¡Acabamos de escucharte! ¿Piloto? ¡Ay, no! ¡Un piloto! ¿Ahora se los van a encerrar? ¡No! Solo tenemos que encontrar una nave rápido, tío. ¡Pero ni siquiera sabes pilotar! ¡Ay, claro que sí sé! Solo enciendes, quitas el freno, aceleras. ¡Que qué tan difícil puede ser el simple! ¡Uy, vale que sabes cómo pilotar la nave! ¡Ay, cállate! ¡Mi madre! ¿Aquí está piloto? ¡Que no, que no! ¡Qué bonito! ¡Pero, mira! ¡Que no, que no! ¡Ah, mira! ¡Es perfecto! ¡Es un transbordador supernova! Ah, se ve peligroso. Uy, me acabo de acordar que le he pagado suelos nachos interestelares en órganos de pieza. No, 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 sube. No, 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 no. ¡Soy demasiados montajes! Sí, pensé que sería mucho más simple. ¿Y cuál de todos estos prende nuestra cruza? ¡Algüenzete! ¡Ay, no, me dejaste cierto! ¡Algüenzete! ¡Quítate! ¡Es mi cuerpo! ¡Este! ¡Ahora se los van a encarcelar! ¡Este! Buenas tardes. Hola. Yo soy Superlomo, tu asistente personal virtual. Estaré aquí para hacerle tu viaje una experiencia placentera. Puedo realizar cualquier comando que me pidan. Puedo facilitar cualquier función referente a los accesos del transbordador. El encendido de mí. ¡Este! 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 Videocomunicación holográfica. Temperatura. ¡Aranca! ¡Se faltaba! Disparar la pistola de lava. Proyectar los niveles de combustible. ¡Este! 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 ¡Por favor! ¿Por qué tenemos pistolas de lava? ¿Acaso? Calcular las estructuras de navegación. Activar los cañones láser. Traducir idiomas de todos los planetas de mi registro. ¡Uy! ¡Arranca! Y también puedo abrir el portavasos. ¿De acuerdo? Sí. Muy bien. Dime tu comando, por favor. Arranca. Disculpa, ¿dijiste palanca? ¡Ay! ¡Arranca, supercomo! ¡Arranca! Pero no comprendo palanca sobre nueva palanca. ¡Sácanos de aquí, maldita asistente virtual! Concedido. ¡Arranca! ¡Arranca!